¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a apoyar con todos los viejos rojos y vestidos! ¡La grada fusión de la ciudad de México! ¡Espazan nuestros viajos! ¡Vamos, que hay edición! ¡Aquí viene el grito todo! ¡Vamos, papá, la visión! ¡Lo vamos a hacer todo! ¡Lo acogeremos con todo! ¡Están estropeando el mundo del México! ¡El mundo que está en el mundo nos invita! ¡Ele mundo nos va a superar! ¡Esta escoge la muerte a mi piante! ¡Aquí viene el grito todo a fondo! ¡Aquí viene el grito todo! ¡Vamos, papá, la visión! ¡Aquí viene el grito todo! ¡Gracias!